Si, a la una Sube al radio Lo emocione aquí Andale Si señor Les platicaré De una chica gorda Que está muy curiosa Y todo le grita Bule 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 No hay vestido que Le pueda quedar Cuando camina Parece rodar Bule 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 Arriba la jovena independencia Arriba la risca Hacienda los morales Las puentes El puente ha tiratado Cuando va a la playa Se mete a bañar Toda la gente Empieza a gritar Bule 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 ¡Ánimo, ánimo! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ahí que fue llegada! Rejuvenece uno con esas canciones Me siento 15 minutos más joven que ayer ¡Ahí que fue llegada! Renate